Buenas que tal amigos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos gracias a Will, a Avaluke a nivel 50 con colmillo hielo, a loot y golpe cuerpo, me encanta que salga de lit ya que aparecen muchísimos dragones y también un combate muy interesante pero que lo vamos a estar viendo un poco más adelante porque me ha dejado esas chispitas, esa sustancia de que Avaluke dentro de la premier si que puede funcionar bastante bien ya que aparecen muchos dragones, mucho metagross, togekiss por ahí, garchomp, va a venir una variedad enorme y también en el caso de que te puedas salir un yarados, la hace linda pero linda, me ha dejado esa fe, tiene una pinta muy buena, aparte de que aparezca de lit también dentro de la master normal donde aparecen los legendarios si que puede tener una clara ventaja, colmillo hielo, a loot y triturar serían los ataques que se va a utilizar en estos momentos, un ataque recomendado que también puede ir dentro quizás de la premier, podría ser el golpe cuerpo o para la 2500 ya que acá con triturar tiene a Mewtwo, aparecen muchos Mewtwo's, pueden aparecer en el caso de Luggy así que triturar si te va a ir muy bien, mordisco de básico no iría para nada ni de chiste manto espejo, no creo que le vaya a servir quizás para los Machamp que te puedan aparecer pero es uno que otro, no es que te aparezca Machamp a cada rato que es una cosa distinta tanto como que puede ir en la premier un manto espejo, eso si que puede darle una ventaja sobre su desventaja ya que es debilidad a los ataques de tipo lucha, a los roca, a los fuegos y a los aceros y resistente a su propio tipo, a pesar de que te dije metagross y que básico si que le puede hacer daño, ese triturar por la parte psíquico que tiene, le hace super épicas, ya no tiene oportunidad Dragonite de que pueda ganar esto, le lance a la luz, super eficaz termina one shoteándolo y el último es Garchomp que sin oportunidad, sin nada más que hacer termina ganándole el combate 0-14-15 si lo vas a llevar al nivel 29.5 dentro de la 2500 y el nivel 40, 50 o 51 lo llevarías al 100% de Ivy que ya sería de más poder recomendarte de que pueda ser el 100%, si le lanza tierra viva, si le lanza el bucle de heredas, si le lanza enfado cualquiera de los ataques que le lance, lo puede resistir Mewtwo, igual utiliza su último escudo solo para darle láseres al pastel y el rival no puede hacer nada más, termina rindiéndose. En el segundo combate va a volver a salir Avalut de Elite, está muy bueno hasta el momento, versus Melmetal una clara desventaja ya que a Ipatron no le hace daño pero tiene que cambiar automáticamente de Pokémon ya que el Fuerza Bruta o el Avalancha era super eficaz, decide lanzar primero los Avalanches, sería en vano que le pueda lanzar el Fuerza Bruta y eso le va a dar una gran parte que puede esperar al menos a volver a tener la ventana de cambio porque tiene dos Pokés que pueden ser débiles, tanto Machamp o tanto a Melmetal dentro del meta de la Master en la niveles 50. Dale con un escudo, dale con el siguiente, epale con el Jalem, oh con el Jalem, no sé que estoy diciendo discurso por eso, genial, excelente, bola, sombra, daño neutral dejándolo muy tocado, demasiado tocado ya con este rango de vida que le queda. Un Donda Mental hubiese sido suficiente pero ha querido sobrefarmear así que no importa que le vaya a lanzar el Avalancha, si es que le lanza un Avalancha más pues ya estaría preocupada porque va a utilizar el escudo, ahora sí se lo puede farmear contando los básicos que va a tener porque se lo había farmeado un poco de más. Y Avaluk podría estar expuesto al siguiente Poké pero farmea un poquitito de más para tener un Donda Mental o si no, un Bola Sombra. La parte buena es que si no llega a escudar puede tener el rival un nivel tal y así puede deducirlo a qué Poké puede entrar. Le sacan un Excadrill, esto también es malo, le han sacado el doble a cero, doble Poké que puede ser muy bueno del rival para ganarle a sus dos Pokés iniciales. Pero justo le cambian automáticamente a Togekiss, tuvo miedo, le temblaron ahí detrás justo en la luz, va a ser muy bueno el poder pasado, es super eficaz pero no tiene bonus stab. Y Togekiss no es que sea un gran atacante si no tiene una gran defensa, solo que en los encuentros le dan una gran prioridad si utiliza el escudo. Por si acaso está que se lo baja hasta donde más puede tener, lo va a dejar pasar el poder pasado como le dije, es super eficaz pero no llega a debilitarlo a Maluk porque esa defensa de 214, qué gran defensa. No he visto hasta el momento algún Poké que vaya a one shotear a pesar de que tiene las propias debilidades que tiene en la lucha, en el caso de que pueda tener también a los ataques de tipo roca. Ni siquiera no he visto que un fuego lo vaya a descongelar, lo vaya a hacer agüita hasta el momento, Avaluk no está siendo one shoteado por ningún Poké y termina ganándole el segundo combate teniendo dos Pokés que pueden ser muy metas contra Avaluk, contra Dialga, contra Dialga que está bien, contra Dialga y frente a Mewtwo son daños neutrales. Mewtwo vs Avaluk, acá lo que me gusta es el triturar, el triturar va a estar siendo muy bueno, lo único malo es que los fundamentales van a estar cargando demasiado rápido por la parte del rival el Mewtwo Shiny que él tiene. No importa, son daños neutrales, el triturar sí que es super eficaz pero se lo sigue fermiendo, eso le puede costar el escudo porque el rival ya lo ha fermiado tanto como ha esperado. Así que utilizar el primer escudo también tú te vas con tu primer escudo y aún así Mewtwo vs Mewtwo sería un gran combate. En este tercer combate espero que pueda tener los Pokés que puedan salir muy favorables, hasta ahorita no le está saliendo un lead aparte del primero que hemos tenido, solo que en el segundo sí ha tenido una gran esperanza o oportunidad. Y ahora que no es muy efectivo, justo le ha hecho el cambio cuando mal lo han necesitado, un cambio de cracks y le cambian automáticamente el Avaluk, espero que pueda llegar a perder el Cabece de Hierro porque le puede hacer mucho más daño. Y Avaluk no queda converse esforzado pero le gana la prioridad, le ganan el Ciepi a pesar de que ya había entrado, tiene una gran prioridad ese Dialga, Shiny encima, no es muy efectivo. Aún le queda el Avaluk y sacan a Mewtwo porque con ese rango de vida todavía no creo que le vaya a lanzar un Nodal Metal, lo más recomendable es que le vaya a lanzar el Buena Sombra. Ha llegado primero, eso es importante, si es que lo deja pasar termina Walshoteando la Dialga y solo le ha quedado la mitad de la vida. Aún le conserva el escudo el rival y aún conserva su escudo también Will, justo para que le salga el Cegren, esto cuida demasiado mal. Solo lo único que le queda es poder parquear un poquitito de más, lanzar el Nodal Metal porque el Dragoniente le hace mucho daño. Cambiar automáticamente a Mewtwo y lanzar automáticamente el ataque, espero que lo tenga preparado, no lo tenía preparado y justo ya lo tiene, justo y listísimo. Para que le pueda quitar el último escudo, quizás vaya a tener el Multicruel, quizás vaya a tener el Trituraro, quizás también pueda tener el Enfado. Puede dejarlo pasar, no, 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 no tiene que dejarlo pasar, no, 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 utilizar el escudo porque se ha quedado muy debilitado a Mewtwo. Le cambian automáticamente a Mewtwo y esto sí es malo porque va a tener que dejarlo en un rango de farmeo considerable, cosa que con esa vida que le queda no va a ser suficiente. A menos de que vaya a tener un Nodal Mental y así pueda entrar con uno más porque recién le está farmeando al rival. Le ha faltado dos básicos, para mí que el Cegren se lo puede bajar con el rango de vida que tiene a puros Drago Alientos. Por más de que no sea muy efectivo y está en un rango de vida considerable, pero sí, vean que le faltó dos básicos para que le pueda ganar el Cegren. En el tercer combate no sirvió, en el cuarto tenemos a Dialga vs. Avaluk, sabemos que el Cabeza de Hierro es súper eficaz y los Drago Alientos comenzará a tener miedo a pesar de que son daño neutrales. Le cambian automáticamente a Landerous sacando a Dialga, así que eso no pinta para nada bien, solo le queda Mewtwo que puede ver si es que al final del poke puede hacerle un gran daño, un gran trabajo. Aún no ha conservado su escudo, quiere todavía continuar con Landerous, si es que esto es Fuerza Bruta, es súper eficaz y lo puede tener con Roca Afilada, tanto que para Avaluk es súper eficaz. Lo hago en Shoteado y el Roca Afilada, sabiendo de que lo podía haber dejado en la línea de Amarilla, para mí con este rango de vida que le queda lo estaría dejando en la línea amarilla, ya no en la línea roja. Si lo deja en la línea amarilla, no en la línea roja, aún le queda su triturar, aún le queda el Alud. Lo bueno es que le ha quitado un escudo al rival y esperar al menos que el Alud puede ser el daño neutral considerable que más necesita, ya que solo tiene 177 en el ataque. Con que lo deje en el rango de Amarilla creo que es suficiente. Lo deje un poco menos del rango de Amarilla, así que aún no me tal ya acá es suficiente porque le pueden hacer un ataque, pero justo le gana el Ciampi, le gana la prioridad. Y al menos que siga farmeando un poco de más. Sé que los Dragolitos comienzan a hacer mucho daño, pero tiene que al menos tener un ataque más con el siguiente Poké, porque si le sacan un nivel, tal lo bueno es que Avaluk todavía tiene un poco de vida para que se lo pueda bajar a básicos. Y si el rival ha decidido escudar, es porque el último Pokébón debe ser débil a los ataques que pueda tener Mewtwo. Si quizás puede tener un Mewtwo detrás, si quizás pueda tener un Mewtwo detrás y le sacan un Exkermon. Cosa suficiente para que le pueda lanzar el bola de sombra, pero va a estar llegando un poquitito antes a los ataques cargados, así que necesita escudar y necesita que pueda pescarle el ataque al rival. Si no, esto no va a ser suficiente. Dos fundamentales serían suficientes para que le pueda regresar a la Pokébola y ya no tengo oportunidad de poder ganarle. Por eso, lo único que espera es poder llegar a la avalancha el Durant ya lo tenía preparado, cambia automáticamente para no recibir la jugada como le esperaba. Tiene cuatro básicos, es decir que solo le falta un disparo a un lodo para que pueda ganarle a Mewtwo y así no pueda ganar este combate Will, pero llega primero a Londo a meter justo cuando le falta un básico para que pueda tener diez y tener el doble de taladradora y eso es suficiente para que pueda ganar Will el cuarto combate. Vámonos con el último combate porque estaba en un momento Avaluk, me parece genial. Creo que este es el combate que te dije al inicio que iba a ser muy interesante y muy importante también verlo en la clásica, en la premier de la Liga Master quizás a niveles 40, donde no aparezcan legendarios quizás a niveles 50 porque mira, la barbaridad de daño que le hace Dragonite no es normal solo teniendo ese ataque. El garra drone es daño neutral, sé que lo va a estar dejando casi en la misma línea que tiene, pero se lo puede farmear inclusive acá básicos. Ahora es donde aparece Metagross y supuestamente a básicos le hace mucho daño, pero le da la oportunidad de llegar casi hasta un doble triturar con el rango de vida que tiene porque esa defensa está muy buena, es muy bárbaro, es muy buen tanque, obligándolo encima a que pueda utilizar el escudo porque la defensa ya está nerfiada. Ahora que la defensa está nerfiada, utilizar el escudo del rival sería más que suficiente porque si no se va a quedar con su último Pokémon, diablo había hecho todo el trabajo, aún le queda Mewtwo y le sacan un claro ejemplo que también te pueden sacar dentro de la premier y tú puedas tener un Poké que pueda hacer support de tu Avaloo, de tu propia Avaloo o que puedas conformar un equipo ABB, sería muy interesante poder verlo, pero eso ya lo vamos a estar viendo cuando llegue la Masterclass, pero de los que no tienen legendarios porque ahorita tenemos la que es clásica, pero sin Pokés a niveles 50, sí que puedes utilizar los legendarios, pero ya verlo en la premier ya es cosa distinta. ¡Excelente! Dale que no soy yo, dale que no es mi cuenta, utiliza su último escudo arriesgándose con todo, por eso va a arriesgar a Dialga porque puede utilizar su doble ataque cargado que ya tiene, y así Mewtwo con un par de básicos puede llegar a un onda mental y sería suficiente creo que para que le pueda ganar también a Metagross y Metagross no va a utilizar ahorita su ataque, por eso que lo que más necesita ahorita es dejarlo pasar, utilizarlo como escudito nada más y llegar a lo onda mental para que pueda ganarle, no creo que se lo vaya a bajar a básicos, sí creo que se lo puede bajar a básicos, espera la ventana de cambio también, eso es muy preocupante, si te lanza el doble tal ladrador es porque ya lo tiene preparado, además que listo llega el bolet sombra, menos mal no utilizo el escudo que era la parte más esencial, tiene que llegar sí o sí a un onda mental si no se pierde esto, y que puede llegar primero antes de que le pueda ganar el cianpi, 4 o 5 ya lo tenía preparado, y así gana el último combate. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, like bien con este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo, y activar la campana de notificaciones para que si YouTube te viese toda la vez que subo un nuevo video. Yo soy José Du, este es José Du Games, y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!